¡Bienvenidos a ETHNOWS! Uno de los primeros temas que tienes que conocer si quieres saber inglés son los nombres de las frutas y verduras en inglés, es decir, de fruits and vegetables. Primero, te diremos las frutas. Te las diré primero en español y luego en inglés. Te recomendamos pronunciarlas después de mí para practicar. Frutas, fruits. Mango, mango. Pera, pear. Manzana, apple. Plátano, banana. Mandarina, tangerine. Naranja, orange. Papaya. Papaya. Kiwi, kiwi. Melón, melon. Sandía, watermelon. Limón, lemon. Aguacate, avocado. Piña. Pineapple. Uva. Grapes. Coco. Coconut. Fresa. Fresa. Strawberry. Frambuesa. Raspberry. Durazno. Peach. A continuación, hablaremos sobre los vegetales. Vegetales. Vegetables. Lechuga. Lechuga. Lettuce. Calabaza. Pumpkin. Jitomate. Tomato. Zanahoria. Carrot. Cebolla. Onion. Rebollo. Rebollo. Cabbage. Broccoli. Broccoli. Coliflor. Cauliflower. Guisantes. Green peas. Pepeas. Papa. Potato. Ajo. Garlic. Elote. Corn. Pimientos. Peppers. Champiñón. Mushroom. Berenjena. Eggplant. Pepino. Cucumber. Ahora que sabes un poco más acerca de los vegetales y las frutas, cuéntanos, ¿cuáles son tus favoritas? Déjalo en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Suscríbete para que subamos más videos. Si quieres ver más contenido en inglés como ejercicios y tips, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!